Ya se va metiendo el sol Y otro día se va muriendo Y mi corazón diciendo Ay, ay, que solo y triste estoy Yo comprendo su penar Y me duelen sus latidos Pero al ver lo que ha sufrido No hago caso a su pesar ¿Para qué te voy a dar Un amor que te lastime Habla corazón y dime ¿Para qué te hago pena? Yo también sufro por ti Y me puedes de castigo Pero como soy tu amigo No te quiero Hacer sufrir Ya se va metiendo el sol Y otro día se va muriendo Y mi corazón diciendo Ay, ay, que solo y triste estoy Ay, ay, que solo y triste estoy Ay, ay, que solo y triste estoy Ay, ay , ay, que solo y tristeé